Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar una forma en la cual podemos evitar que nuestras aplicaciones de tercero sean revocadas. Con esa aplicación vamos a evitar que todas esas aplicaciones sean revocadas en iOS 12 sin necesidad de que tenga GeoRe. Yo les voy a enseñar cómo funciona y también cómo instalarla. Una vez tengamos la aplicación instalada en nuestro dispositivo, le damos al botón que nos dice Block Revolt y una vez que se haya hecho el proceso, nos va a salir este botón donde dice Resprint. Le damos Resprint a nuestro dispositivo y con esto vamos a evitar que todas esas aplicaciones que nosotros tenemos instaladas, o sea, aplicaciones de tercero, puedan revocar el perfil. Ahora les voy a enseñar cómo instalarlo. Lo único que tienen que hacer es irse al link que les dejo en la descripción del video donde vamos a entrar a Inicio. Ustedes pueden ver, hay dos versiones. Podemos utilizarlo directamente desde la página y si ustedes quieren, también pueden descargar la aplicación. Para instalarlo es muy sencillo. Solamente le damos aquí Install Now y le va a salir este menú. Le damos Instalar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Una vez hayan instalado la aplicación, nos vamos a Ajuste General y donde dice Perfiles y Dispositivo. Vamos a confiar en el perfil para que nos permita abrir la aplicación. Como ven, aquí la tengo. Lo único que tenemos que hacer es entrar y nos vamos a la segunda pestaña y después donde dice Utilidades. Nos vamos hasta abajo y vamos a descargar esta aplicación que se llama Laza Room Geo. Le damos un clic. Después le damos Get Now y nos va a salir este menú. Le damos Instalar y ya no podemos salir de la aplicación de Inicio. Donde quiera que nosotros tengamos espacio, se nos va a instalar. Como ven, aquí se está instalando. Es probable que cuando le demos Abrir por primera vez, nos diga que el desarrollador no es confiable. Es como le dije al principio. Nos vamos a Ajuste General y donde dice Perfiles y Dispositivo. Aquí vamos a confiar el perfil, pero como está debajo de este mismo perfil, no tiene que hacer eso. Así que una vez hecho esto, vamos a abrir la aplicación y le damos a este botón que dice Block Revolt. Le damos aquí y esperamos unos segundos. Es posible que la aplicación se le crashe. Si se le crashe, lo único que tiene que hacer es probar nuevamente. Y después, en unos instantes, le va a salir un botón que dice aquí Respring. Así que vamos a esperar. Como ven, ya el proceso ha terminado. Lo único que tenemos que hacer es darle Respring a nuestro dispositivo. Pero si esto no es suficiente, también podemos apagar el dispositivo. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieren este fondo de pantalla, le voy a dejar el link aquí debajo en la descripción para que lo puedan descargar. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. 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 Chao.